Mi nombre es Juan Álvaro González Vélez, sociólogo del Metro de Medellín. Para la empresa es muy importante en el desarrollo de estos nuevos proyectos, especialmente de los metrocables, la participación con la comunidad, lograr ese sentido de pertenencia hacia el proyecto, porque a través de ello logramos que la gente se vincule a los desarrollos de la ciudad, pero también lo que se denomina nuestro territorio se amplíe la cultura metro. La cultura metro es una actitud comportamental donde el ciudadano se ha apropiado tal del proyecto que él es el que hace el ejercicio de conservarlo, de cuidarlo, de preservar, que todas las cosas estén en regla, etc. Por ello entonces ese eje transversal de comunidad, Estado y empresa es muy fundamental para nosotros para tratar de que se vea un éxito en estos proyectos. Muchas gracias.